La noche del domingo 4 de mayo, José Gutiérrez Martínez fue avisado que el Mercado Corona se estaba incendiando en la parte alta. Él es el velador del Mercado Corona, que esa noche se convirtió en un héroe. Al ver el incendio, subió a la parte alta de la zona de comidas para cerrar las llaves de ocho de los nueve tanques de gas que tenían más de 9 mil litros de hidrocarburo que pudo haber explotado. Él mismo relata qué pasó. Mira, yo no vi nada. Nada más a mí me avisaron que estaba, o sea, yo andaba en las cajas, poniendo las cajas de regalo. Digo, trapeando las escaleras. Y ya de ahí, pues, me dijeron que se estaba quemando el mercado y ya no podía hacer nada, pues ya estaba muy, muy, mucho. ¿Pero quién le avisó que se estaba quemando? No supe, nomás me gritaron, ahí estaba yo trapeando las escaleras. Me gritaron, ya voy para arriba. Ya me subí, lo que nos enseñaron, cerrar los tanques de gas y cortar la luz, pero pues no se podía cortar la luz. ¿Qué fue lo primero que vio cuando subió? ¿Cuál fue su impresión? Un chumo. Y sentí, pues, desesperación que no, pues no poder hacer más cosas. El trabajo de los veladores suele ser poco recompensado. Se piensa que se quedan dormidos o que no saben actuar en momentos de emergencia. José Gutiérrez es un funcionario con 37 años de servicio que cuenta que lo que se perdió no es solo el mercado, sino una vida y su propio hogar. Y paso por ahí y a veces me empecé a pasar porque siento, siento malo, me siento malo, o sea, toda la vida ahí, toda una vida. 37 años. 37 años, como 19. Pero sí estoy orgulloso porque a mí me enseñaron, el cuerpo de bomberos me enseñó lo que se tenía que hacer. Y gracias a ellos y, pues, a don Miguel Osano, que en paz descanse, y a Walter y a Carlos, a Carlos López, y a este, a la escuela, no me acuerdo cómo se llama, pero así le dicen. El Ayuntamiento de Guadalajara ya discute en comisiones el tipo de reconocimiento que le darán a este burócrata que tiene en su haber la proeza de haber hecho más pequeña una tragedia. No se descarta un premio en efectivo para quien gana menos de 8 mil pesos mensuales. Para señal de informativa, Omar García.